Hoy estamos aquí para hacer la previa del partido con Cáceres y aprovechar a presentar la renovación del convenio con Comercial Ursa. Para nosotros es un motivo de alegría especial porque, bueno, primero Comercial Ursa es, como todo el mundo sabe, la ciudad es una empresa de referencia, pero para nosotros es una empresa muy especial que ya fue colaboradora del club en el pasado, que nos trae muy buenos recuerdos y es, de alguna manera, esperamos que sea talismán, porque la dupla que me acompaña fue la que consiguió el ascenso de la categoría Le Plata-Le Boro en 2017, si no recuerdo mal, con Comercial Ursa como patrocinador principal del club y Paco a la cabeza del equipo. Entonces es otro guiño y otro motivo más de alegría el poder recuperar a esta gran empresa que colabore con nosotros en el actual club. Comercial Ursa es, además, colaboradora también de la casa del Real Valladolid Club de Fútbol, entonces cerramos el círculo. Y, además, también siempre tendemos a rodearnos de empresas que comparten valores con nosotros y Comercial Ursa, en ese sentido, apuesta por la integración en la ciudad, por la implicación social en la ciudad, por esos valores y muy cercanos al deporte, numerosos eventos que organizan a lo largo del año en este sentido, la carrera de las empresas en el polígono, entonces todos esos valores de integración en la ciudad y de deporte también nos unen y por eso es, entre otras cosas, motivo de alegría para nosotros poder colaborar juntos. Sin más, os dejo con Javier, es un privilegio contar con vosotros otra vez, os dejo con él y después con Paco. Gracias. Pues muchísimas gracias, Quique. Muchísimas gracias, Quique, por tus palabras. Esperemos ser talismán. Yo, hombre, puedo decirte que hemos firmado hace dos meses y desde que hemos firmado, todo han sido victorias. Por lo que ya empezamos bien la cosa, ¿eh? Algo tendremos que ver, aparte de los triples, los tiros libres, desde la firma se ha ganado todo. Bueno, Paco ha venido unos minutos antes, le he enseñado todas las novedades desde aquel año 2016, verano del 2016. Que él dejó Brasil, vino a Valladolid, se vino a presentar como entrenador del entonces Ciudad Baloncesto-Ciudad Valladolid, comercial lucha Ciudad Baloncesto-Ciudad Valladolid. Y bueno, desde luego que él valoró más el estar en su tierra, en su ciudad, pese a haber recientemente entrenado a equipos como un subcampeón de Sudamérica, como equipos ACB y demás. Nosotros, la verdad es que tenemos unos recuerdos extraordinarios de aquel año. Yo recuerdo los viajes a Morevieta, a Cambados, a Morón. Recuerdo cuando fuisteis a Morón que el autobús pasaba por el Colegio San Agustín a acoger a Miguel, por el Instituto Zorrilla a acoger a otro par de jugadores, Bocadillo y a Morón de la Frontera. Y a ganar. Y a subir a ACB. O sea, me parece increíble aquella temporada que había equipazos como un Luz en Tunalicante, como un Covid en Granada, y con unos recursos muy justos, muy justos, y con el empeño de todos. Por eso Comercial Ulsa estaba en deuda y por eso ha sido con el empujoncito que nos has dado tú, Quique, que nos ha dado Lorenzo. Y por supuesto, ¿por qué no decirlo? Por el hecho de que esté Paco García al frente, por gente maravillosa como puede ser Pepe Catalina, como puede ser Julio Torres, como puede ser Sergio de la Fuente, que es el único que queda vivo de aquel año del ascenso del Évoro. Y para nosotros la verdad es que ha sido una satisfacción renovar. En la vida hay que quedarse siempre con lo bueno. Nosotros aquel año son unos recuerdos maravillosos. Mis niños eran bebé por entonces. Mis padres, mis hermanos, gozamos aquel año del ascenso de toda la temporada. Y esperamos volver a gozar este año con un ascenso ACB. Y bueno, que sepáis que contáis con nuestro apoyo y ahí estaremos para lo que necesitéis. Muchas gracias. Buenos días. Yo me siento abrumado, de verdad, porque es cierto que cuando venía hacia acá me asaltaban muchos recuerdos de aquella presentación que hicimos en la otra sala de prensa, de formación que teníais. Y bueno, pues también la satisfacción de ver como una empresa baisoletana que suena tan fuerte siempre, en cualquier evento deportivo, a nivel comercial, a nivel social, a nivel laboral, que siga creciendo y ves estas nuevas instalaciones y dices, jo, yo soy amigo de estos tíos. Estos tíos crecen y estos tíos son ganadores. Y hay que acercarse a la gente ganadora. Y ahora cuando hablaba de los recuerdos de ese playoff en Morón, aquel cuarto partido que ganamos cuando tenían el champán allí preparado para celebrar el pase, bueno, pues quieras o no, te toca un poquito el corazón. Creo que es un motivo de orgullo tremendo que estemos hoy aquí. Y bueno, la presentación del nuevo acuerdo con Comercial Ulsa es un motivo de alegría muy grande y especialmente pues para todos aquellos supervivientes de aquella temporada del ascenso. Y bueno, ya sin mucho más, como me imagino que llevamos una semana un poquito complicada a nivel de actualidad del equipo, pues nada, a vuestra disposición. Así que, vosotros mismos. ¿Cómo está? ¿Qué más sabéis? Bueno, que tiene, ahora me costaría repetir el parte médico exacto, pero bueno, tiene una fractura por estrés en la base del dedo del pie. Y eso pues le va a apartar del equipo por un tiempo indefinido. Puede ser un mes y medio, puede ser dos meses o puede ser uno. No quiero pensar que sea más, pero desde luego es un tiempo ahora mismo que no podemos poner fecha de vuelta. Es evidentemente un problema grave, es nuestro jugador con más minutos, es el jugador más valorado, es el jugador un poco estandarte del grupo a nivel de rendimiento y sobre todo en una posición en la que no hay mucho recambio, ¿no? En los aleros puedes manejar alternativas, en los hombres altos, este año que es donde más habíamos puesto énfasis para que no nos pasara lo de la temporada anterior, pues hombre, no vamos sobrados, pero tenemos recambios y se ha demostrado que sin Íñigo Rollo el equipo ha seguido funcionando a nivel de entrenamientos y partidos sin demasiado problema. Pero la baja del base titular en este caso sí es un problema. ¿Qué podemos hacer? Pues desde luego, como le he dicho al equipo, lamentarnos, tenerlo ya como excusa y utilizarlo sería lo fácil. Lo que tenemos que hacer es mirar hacia adelante, cerrar filas, buscar soluciones, primero dentro del equipo, porque las que tienen que venir de fuera del equipo, pues evidentemente van a llevar más tiempo, pero primero encontrar soluciones dentro del grupo y eso significa que hay algunos jugadores que van a tener que dar un paso adelante, indudablemente empezando por Sergi Costa, donde tiene ahora la oportunidad de reivindicar el jugador que creemos que es y después hay otra serie de jugadores que indudablemente van a tener que subir su rendimiento, aunque sean posiciones que no son las suyas y eso evidentemente a nadie le gusta, pero yo creo que en ese aspecto el grupo humano del equipo es tan brutal que vamos de la mano y que ha venido así, ha venido así, no hay que darle más vueltas. Las lesiones es algo con lo que hay que convivir durante la temporada y se nos ha presentado ahora de una forma dura, no tan cruel como fue el año pasado la de Cabasele, porque lo de Mike, si todo va bien, pues en un espacio de tiempo más o menos corto lo vamos a tener, pero deportista y los que entrenamos y los que estamos día a día en el equipo tenemos que saber que eso ocurre y que las lesiones están a la orden del día, no solo nosotros, si vemos nuestro rival de mañana pues también evidentemente sabe bien lo que es sufrir las bajas por lesión. ¿La acción de un refuerzo eventual se plantea por si se alarga o vais a esperar o a la policía no me está tan bien? Pues, porque es una posición en tu forma de jugar también en tu parte básica. Es básica, es fundamental. Mira, yo en ese aspecto, ¿qué queréis que os diga? ¿Empezar a darle vueltas a las cosas? No, las cosas tienen un nombre y se llaman por su nombre. Estamos buscando un jugador. Y cuanto mejor sea el jugador, mejor. ¿Qué ocurre? Pues que evidentemente ahora es muy difícil encontrar un jugador que quiera venir por un espacio temporal. Todo el mundo te pide de aquí a final de temporada. Tanto si está en el paro, que no es difícil encontrar ahora jugadores de ese nivel que estén parados, o si están saliendo de otro equipo, todo el mundo te pide la garantía de estar hasta final de temporada. Y es algo que nos planteamos, ofrecerle la posibilidad de estar hasta final de temporada. ¿Qué buscamos? Vamos a ver, pues yo te diría que sobre todo lo que buscamos es que sea un buen jugador. Y yo me adapto a eso. Me da igual que sea alto, que bajo, blanco, que negro, gordo, que flaco. Me da igual. Me da igual. Lo que buscamos es un buen jugador. Por eso, dentro de la premura que tenemos, lo que no vamos a tener es la precipitación de contratar al primero que pase. No. Nos tienen que dar una serie de garantías para que ese jugador se adapte al juego del equipo. ¿Que por el camino se nos va a quedar alguna victoria? Bueno, creo que dentro del club lo tenemos claro, que lo podemos asumir. Y que esto es una carrera de fondo y lo que hay que estar es preparar bien bien al equipo y tener la mejor plantilla posible durante toda la temporada y especialmente en la parte final de la temporada. ¿Y si es posible llegada? ¿Condiciona también la ficha de Cabasele? No, yo creo que en este caso son situaciones distintas. Y el club contempla las dos. En este caso, a principio de semana hemos tenido una reunión y Quique nos ha expuesto claramente que en el presupuesto del club estaba contemplado la incorporación de Cabasele en los términos que nosotros podemos plantear y que creemos que se pueden llegar a un acuerdo con el jugador y con el agente, como os dije la semana pasada. Y también había una partida para cualquier situación que se pudiera dar durante la temporada. Porque sabemos que las temporadas son muy largas. Estamos hablando de 10 meses de temporada. Y nosotros somos plantillas muy cerradas. Evidentemente puede pasar algo. Y Quique desde el minuto uno nos ha transmitido que había una partida. Evidentemente no es cuantiosa, pero había una partida para cubrir una posible eventualidad como ha pasado ahora. ¿El partido rival? Bueno, pues vamos a ver. Cáceres, a mí, que perdimos con ellos en pretemporada. Vaya por delante. Ya sabemos lo que es perder en el multiusos esta temporada porque nos ganaron un partido de más en el que fuimos mandando en el marcador y que luego dieron la vuelta en el último cuarto para ganarnos. Un equipo que le ha ganado a Coruña, evidentemente ya te genera respeto. Ese respeto que tengo además por su entrenador. Creo que Roberto Blanco lleva ya unas temporadas francamente buenas. Hace dos temporadas estuvo disputando playoff y cayó en el quinto partido contra Lleida. Bueno, está claro que les han sacudido desde el principio de temporada muchos imprevistos en forma de lesiones que son afectados al rendimiento del equipo y que luego hay una serie de partidos que a nosotros nos sirvió para hacer un clic positivo como pudo ser el partido de Cantabria. Y ellos, hay un partido que están ganando durante 38 minutos en campo del Tizona y que lo pierden en el tramo final del partido y que posiblemente también les hace mella. Entonces, bueno, yo desde luego tienen dos muy buenos bases, que es quizá donde más cojos vamos nosotros, con Hansel Atencia y con Dani Rodríguez. Puntos y experiencia. Después Gregg, que está siendo uno de los mejores anotadores de la liga. Gael Bonilla, que está jugando en la posición de alero a muy buen nivel y después por dentro tienen dos 5-5 que no los tienen muchos equipos de la liga, como es el brasileño André y Zeppucaitis. Y después en el 4, pues bueno, anuncian un poco la lesión también ahora de Juanjo Santana, pero tienen a Remus Raitanen, que la temporada pasada jugó a muy buen nivel en Albacete. Entonces, insisto, es un equipo al que hay que tener respeto y más en la situación en la que vamos. Vamos a ver cómo nos adaptamos a no tener a Mike en pista. Mike promediaba 25 minutos por partido y ahora hay que cubrir esos 25 minutos trampeándolos y escondiendo nuestros defectos. Y Mike promediaba 15 puntos por partido y vamos a ver cómo escondemos y de dónde sacamos esos 15 puntos que promediaba Mike. Sí, vamos a ver, Lambas, que es un jugador que a mí me gusta mucho y que es un chico con talento para jugar, pero Lambas es una situación complicada. Él está jugando en primera división nacional, no sé cuánto es, cuarta o quinta liga. En España. Y su prioridad no es el baloncesto. Y eso hay que respetarlo porque yo soy el primero que le anima a eso. Juan Lambas está estudiando una carrera universitaria y su prioridad es estudiar. Porque él no va a vivir del baloncesto, él va a estudiar de sus estudios y de su formación. Entonces, yo eso lo respaldo al máximo. Por ejemplo, él por las mañanas no puede ni entrenar con el equipo. Entonces, entrenó con nosotros el martes por la tarde, pero ni ayer miércoles ni hoy jueves puede estar con nosotros. La intención es pidiéndole el favor que mañana pueda faltar a la universidad para que venga al partido. Y eso es así. Nosotros no tenemos la capacidad ni la posibilidad de que un chico como Juan Lambas de repente se incorpore. Y luego, bueno, precisamente Lambas que jugó en Cáceres en pretemporada y además lo hizo francamente bien. Pero tiene sus, evidentemente, sus limitaciones. ¿Y por qué la pregunta iba? Porque tratadas a lo mejor de un mes, ¿no la hay planteamiento de un partido muy bien? Lo que pasa es que esa situación, a lo mejor lo que hace es que se carga el curso. Y no quiero tampoco tener esa responsabilidad. Insisto, Lambas va a vivir de sus estudios y de su trabajo. No creo que pueda vivir del baloncesto. ¿No hay más opciones que estudiar a Edu Castaño? No, Edu Castaño es un poco lo mismo. Edu que ya nos ha ayudado a entrenar y que ya ha jugado incluso. En la primera temporada en Legoro ya disputó minutos. Edu ha terminado su carrera y está entrando ya en mercado laboral. Con lo cual tampoco le podemos sacar de ese mercado laboral para decirle venga, ahora ponte a jugar a baloncesto. Es una situación complicada porque para nosotros, que hemos luchado mucho y que en nuestra cantera además, hablaba antes Quique de valores, pero intentamos potenciar que el jugador estudie, que el jugador tenga una formación. Claro, de repente ahora me vas a decir, no tío, déjate esto y aquí al baloncesto. Creo que hay que tener los pies en el suelo. Esto es un equipo profesional y lo que necesitamos son profesionales. La intención del club es que como, en el mismo caso de Cabasell, ¿es que es lo ideal que siempre va a hacer? Eso sería lo ideal. Ya asumimos que no vamos a tener un sustituto ni para mañana, por supuesto, ni para el miércoles contra Melilla. Después vienen cinco días libres, que van a ser muy bienvenidos por todos y que el día 26, cuando volvamos de esos cinco días libres, pues pudiera estar aquí. Esa es la intención. A ver si somos capaces. ¿Es que es lo que se va a bajar? En principio no. En principio no. Vamos a ver después cómo vamos cuadrando fichas porque manejamos... ¿Es que es lo que se va a bajar? Claro, evidentemente. Y luego sería reactivarlo. Sí, pero bueno, hay 20, creo que son hasta 20 jugadores que puedes llegar a utilizar. O sea que fíjate si hay margen. Volviendo a Cáceres, el hecho de que sea el equipo que más encaja en la vida, eso es un arma de objetivo porque se puede hablar a la gente. Bueno, también es un equipo que mete con facilidad. Si el problema no es tanto mirar al rival, que ya sabéis que yo tengo mucho respeto siempre por los equipos contra los que juego, sino nuestra situación. Yo quiero ver cómo se desarrolla un partido sin Mike Torres en el banquillo preparado para salir cuando haya un problema. Ya hemos jugado con Sergi Costa de titular, lo hicimos contra Castellón en esa semana tan cargada de partidos y donde intentábamos limitar los minutos de Mike porque iba ya sobrecargado. Pero iba sobrecargado muscularmente, no sobrecargado de lo que luego se ha roto. Entonces, bueno, vamos a ver esa respuesta sabiendo que no va a estar desde el banquillo. Que desde el banquillo tenemos que improvisar una serie de situaciones en las que, por supuesto, también cuento con Lambas para que nos dé esos minutitos de rotación. ¿Tienes alguna pregunta para Quique? Simplemente, cualquiera de los dos, ¿qué esperáis de este segundo ciclo de campaña de abonados? Porque la traición de la vida es inmejorable, es el mejor reclamo que puede haber ahora mismo para que la gente que no tiene el carnet se defina. Esa es un poco la razón por la que hemos lanzado la campaña ahora y no esperamos a más adelante. El inicio de curso ha sido muy bueno, la racha actual es muy buena, el nivel deportivo del grupo está en un punto, Paco siempre va a decir que nos falta todavía un paso más y en eso trabajamos, pero el nivel del grupo es muy muy bueno y lo que Paco ha confirmado en muchas de las comparecencias, en previas o en ruedas de prensa pospartido, yo creo que es un equipo que divierte el baloncesto que estamos haciendo, los partidos que estamos jugando, circunstancias de la vida, cómo se están desarrollando esos partidos en los minutos finales. Yo creo que es muy divertido venir a vernos jugar, que el equipo promete, que el equipo hace tener esperanzas y era el momento de decir, oye, subiros a este barco porque esto no os lo podéis perder. La campaña que han preparado los compañeros, muy buena en mi opinión, acaba con ese mensaje de te lo vas a perder. Ese es el mensaje, es esto, hay que disfrutarlo, no te lo pierdas y aprovechamos para lanzarlo ahora en esta época navideña, aprovechando también esa racha. Bueno, pues muchas gracias. Gracias. Gracias.